El mundo de la Jota aragonesa ha llorado este martes la muerte de José Iranzo, el pastor de Andorra. Han sido lágrimas de emoción pero también de alegría. La alegría de despedirse del tío José con una sonrisa y de seguir trabajando para mantener vivo un legado que representa mucho más que una voz. Los que le conocían coinciden en que la Jota ha perdido un referente, un gran maestro, un histórico de la cultura aragonesa, pero sobre todo a una gran persona. Un día muy triste para la Jota pero también es muy reconfortante el haber podido disfrutar tanto tiempo y también de este último cantador histórico que hoy se nos va. A mí me gusta decir que se nos va ese último referente de la Jota histórica pero también se va un hombre excepcionalmente bueno que ha conseguido que todo el colectivo de la Jota lo admiremos y lo queramos por su bondad, su humildad y su manera de vivir, su forma que tenía de ser. Ha sido un hombre súper extraordinario. Ha sabido encajar en todos los ambientes. Ha sido un hombre además muy humilde. No ha sido nunca presuntuoso. Siempre yo he tenido con él bastante relación aunque hemos estado distantes en el imaginario en Andorra pero siempre que he venido aquí a Andorra y ahora que vengo a Alcoriza a dar clases de canto a la escuela de aquí de Jota de Alcoriza. Todo lo que ha cantado sabe a aire puro. Ha sido un hombre que sin ser un gran ortodoxo de la Jota, sin ser un gran estudioso sin embargo lo conocía todo. Sabía más de lo que él pensaba o decía que sabía. Yo creo que él en el fondo sabía bastante más. La verdad que sí. Es una noticia impactante. Obviamente por la edad, pues bueno, es ley de vida y tenía que llegar. Pero es de esas personas que crees que van a ser inmortales, que crees que no se pueden ir nunca porque no, simplemente porque es José Iranzo, porque es especial. Pero bueno, la vida es así. Yo, pastor de Andorra, era una persona que la apreciábamos todos en Teruel y yo pienso que en todo el mundo. Y ha sido una pérdida importante, importante, importante. Cuando se le hizo el homenaje de los 100 años, se le concedió en Teruel, se le hizo en Teruel. Pues estuvimos todos arropándolo y la verdad que estaba muy bien, muy bien, muy bien y además siempre con su simpatía, con su bienestar. Nos ha ido un gran amigo, una gran persona y para mí, pues imagínate, con los años que he estado con él de aquí por allá, en pueblos, en ciudades, en eventos muy buenos, muy buenos. Para mí creo que se ha perdido una de las personas más importantes de, ya no digo de España, sino del mundo. La Casa de Cultura de Andorra, donde se ha instalado la capilla ardiente, volverá a abrir sus puertas este miércoles a las 9 de la mañana. A las 11 será el funeral en la iglesia parroquial.